Vamos a hablar ahora de la carpintería de aluminio que dispone esta vivienda, que es muy importante para la confortabilidad de una vivienda. En este caso, nos dispone una carpintería de aluminio anualizado con rotura del puente térmico para que el calor y el frío no pasen al interior a través de la perfilería. Nos ponemos un cristal que permite la cámara de aire con el mismo objetivo de que no pasen el frío y el calor. Bueno, todas las ventanas son patientes con este movimiento. Todas, excepto la de la cocina al tendedero, tienen este otro movimiento que se llama auxilopatiente. Las ventanas que dispone de dos hojas, que en esta vivienda es la del salón y la de la habitación secundaria, se abren con esta palanca, permitiendo una apertura así de sencillo. Todas las carpinterías llevan persiana, excepto los baños y la cocina, y en el caso particular de esta de salón, la persiana es manejada por un motor que se acciona desde esta tecla. Gracias. 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 Gracias.